Venimos a defender la libertad con mayúsculas, frente a legislaciones como la de género, que acaban con la libertad y con la igualdad. Y venimos a decir que también queremos un cambio de rumbo. El PSOE ha traído corrupción, donde prometió honradez. Ha traído la cultura del subsidio, donde prometió trabajo. Ha traído pactos con los separatistas, cuando dijo defender a España. Y ha traído todos los días, no hay más que abrir un periódico, todo tipo de pijadas progres, en vez de defender los intereses de la gente. Y por eso decimos que hoy el PSOE es el Partido Socialista, ni obrero ni español. Los jóvenes necesitáis estabilidad, no contratos basura. Los jóvenes necesitáis vínculos fuertes, no desarraigo laboral. Los jóvenes necesitáis un hogar, no compartir las baldas en la nevera hacinados en pisos compartidos. Los jóvenes necesitáis industrias donde trabajar y prosperar, no fanatismo climático. Los jóvenes necesitáis ingresos, no cheques para videojuegos, no bonos con los que intentan compraros, robándolo del dinero de vuestros padres y vuestros abuelos. 65.000 euros ha destinado el gobierno de Pedro Sánchez. Escuchad esto, 65.000 euros para hacer un estudio que acredita que el terremoto de Lorca estaba estrechamente relacionado con el machismo. No es broma, no es broma. Si queréis buscarlo por ahí, leed las argumentaciones, que si los hombres aparecían como los salvadores o los que participaban en operaciones de salvamento y las mujeres como las que eran salvadas, y cosas de eso, 60.000 euros de vuestros impuestos. Empleados, empijadas, brotes. Cuando no podéis pagar la factura de la luz o la factura del gas. O cuando tenéis el coche aparcado y tenéis que ir con vuestro amigo o con vuestro vecino al trabajo después de mucho tiempo de haber disfrutado de cierta prosperidad. En esto se gastan el dinero de los españoles, los socialistas. Y eso se ha acabado. Para eso nos presentamos a estas elecciones y a las elecciones en toda España. Adelante, españoles de Lucena, sin miedo a nada ni a nadie, sin pedir permiso ni perdón por defender nuestros valores ni los de nuestros padres. ¡Viva Lucena! ¡Viva Córdoba! ¡Viva España!